El mismo director de la policía que vino el sábado a mi oficina, vino el miércoles a decirme que la policía estaba involucrada. Que tenían a las cuatro personas que habían participado. Que habían confesado. Y que estaban, aquí estaba la fiscal de Derechos Humanos, la abogada Sandra Ponce, me lo dijeron frente a ella. Yo pedí que ella estuviera en la reunión. ¿Cómo se llama? Sandra Ponce. Sandra Ponce. Ella era fiscal de Derechos Humanos, yo pedí que ella viniera a esa reunión. Y ellos manifestaron que los tenían, que los iban a entregar a la fiscalía. Pero alguna situación pasó entre miércoles y viernes. Y la policía resuelve darles su fin de semana libre. ¿Los liberaron? Los liberaron. Los cuatro. O sea, sí, los mandan los cuatro. Los mandan de fin de semana, de descanso. Los mandan de fin de semana, de descanso. Los mandan de fin de semana, de descanso. Los mandan de descanso. Gracias.